Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, aquí estamos compartiendo toda la información sindical de nuestra provincia a esta hora del sábado, desde hace 20 años estamos entregándole esta información tan útil y necesaria nació para darles a conocer a ustedes todos aquellos acontecimientos sociales que tienen las entidades sindicales y en esa derecha por supuesto le dimos a conocer los beneficios que usted tiene si es afiliado a su entidad sindical y si no lo es, bueno pues que conozca aquellos beneficios que tiene y se afilie porque la entidad sindical es de todos y por supuesto los beneficios son para aquellas personas que están afiliadas a la entidad estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de Youtube Vida Sindical Oficial y en el portal de los gremios que es vidasindical.com el teléfono de pantalla es de nuestro WhatsApp, escríbanos allí, denos sus mensajes y nosotros lo trasladamos a la entidad sindical y le respondemos la inquietud que tengan ustedes el primer informe que tenemos en el día de hoy es del Sindicato de Empleados Públicos porque siguen manifestándose descontento con las paritarias no llegan a un acuerdo con el Ejecutivo Provincial y en este caso fueron al Kempes, allí estuvimos nosotros compartiendo para darles a conocer lo que acontecía en esta marcha del Sindicato de Empleados Públicos Sí, no hay respuesta y la respuesta que hay ha sido rechazada porque entendemos que no contempla las necesidades de los trabajadores entonces vamos a hacer un acto de protesta, no estamos marchando ya hasta el colectivo esperándonos, vamos a hacer un acto de protesta con todos los compañeros para que se sientan parte de esta pelea porque están muy alejados del casco céntrico el Mario Kempes y tenemos ahí cientos de trabajadores, empleados públicos entonces esta vez nos solidarizamos y vamos a marchar y hacer un acto de protesta allí en ese lugar de trabajo. Nosotros seguimos manifestando que hemos perdido un 40%, tratamos de recuperarlo el gobierno no ha habido ningún tipo de respuesta con respecto a esto estamos sentados en la mesa y estamos abiertos al diálogo nunca los hemos cortado, pero en realidad a decir verdad la respuesta no aparece concretamente, nosotros entendemos que vamos a seguir con este plan de lucha hasta recibir una nueva propuesta, hasta ahora no hay una nueva propuesta yo entiendo que a WPC ya se le ha hecho una nueva propuesta a nosotros todavía no, a lo mejor la recibimos en estos días, así que vamos a evaluarla en comisión directiva y después daremos nuestro veredicto pero oficialmente todavía no tenemos una nueva propuesta lamentablemente, lamentablemente este 103% que da la interanual indudablemente que impacta de lleno sobre los salarios nuestros y sobre todo los salarios que menos alcance económico tienen los compañeros que menos ganan, y por eso estamos reclamando por eso estamos reclamando que lo que otorga el gobierno la propuesta del gobierno tiene que estar mirando ese 103% interanual porque si no, no hay forma de motorizar la economía interna tampoco porque somos cerca de 120.000 empleados públicos en toda la provincia y yo por ahí escucho algunos medios, no este, gracias a Dios pero algunos periodistas que dicen que los empleados públicos tenemos un promedio de 180.000 a 200.000 pesos yo les mostraría los recibos de sueldo de mis compañeros que tienen 14 años de antigüedad y que cobran 66.000 pesos de sueldo básico con las bonificaciones, con las antigüedades, con todos los adicionales y por productividad se va a 95.000, 96.000 pesos eso es lo que cobra un empleado público, yo no sé quién nos está robando la otra mitad según algunos periodistas de algún canal muy conocido en Córdoba ahora, esa es una desinformación letal para nosotros porque nos agravia que algunos medios que responden a intereses económicos digan que un empleo público gana 180.000 o 200.000 pesos es mentira, es una mentira total y falaz y es una afrenta a un trabajador totalmente, nosotros lo que tratamos de conseguir es que cualquier tipo de aumento que nosotros podamos lograr impacte en nuestro jubilado que también se la ven de colores por los salarios que tienen y porque este gobierno ha armonizado la caja de la provincia con la nación entonces los futuros jubilados, los compañeros que se están jubilando en este momento, se están jubilando con un 67% entonces ya se olvidaron del 82% esto es algo realmente muy malo para los trabajadores y no habla de la justicia social que tanto pregó en el gobierno justicia social, empecemos por nuestros viejos empecemos por la necesidad de los trabajadores porque si no, así con este criterio todos viviríamos subsidiados porque la verdad, hoy un subsidio si yo te digo que un compañero gana un básico de 66 mil pesos y uno empieza a hacer cuentas con algunos compañeros que no tienen trabajo y reciben subsidios y estamos por ahí nomás entonces yo creo que hay que cambiar muchas cosas todavía en la Argentina pero por supuesto, nosotros lo que queremos es tener un piso para poder vivir con dignidad es decir, por más que nosotros consigamos un 100% de aumento en un básico imagínate vos, 66 mil pesos un 100% estaríamos hablando de 130 mil pesos aproximadamente seguimos por debajo de la canasta entonces esto es lo que está el gobierno de la provincia de Córdoba nos ha llevado a esta situación todos estos aumentos que se han otorgado nos están llevando a esta situación bueno, hoy la situación ha cambiado y por eso estamos en la calle y este gremio es bandera en los reclamos salariales y sociales de nuestra organización sindical decirle claramente que hemos rechazado total y absolutamente el planteamiento del gobierno la propuesta del 40% e incluido la cláusula de batismo queremos que se nos reconozca la diferencia del 2 y 22 empecemos a hablar por ese lado y después nos sentamos a abrazos del 9 y 22 si hay plata para la campaña si hay plata para el sistema del agro para el campo pues que también tiene que haber plata para todos los compañeros en la educación pública provincial no nos prestamos el juego del gobierno ni trabajador de primera ni trabajador de segunda somos todos trabajadores desde el compañero que va a ver hasta el compañero que cumple una función de jefe hasta el que compañero que es profesional somos todos trabajadores porque tenemos un patrón pero es el patrón de una vez por todas que abra bien orejas y que reconozca el reclamo que venimos haciendo así que compañero decirle que no vamos a fundar nada ningún acuerdo llegamos al final de nuestro primer bloque una pequeña pausa más vida sindical en cuanto a volar gracias